Buenas noches a todos los medios de nuestra provincia, gracias por ser parte y estar ahí siempre para informar la buena nueva que siempre el señor trae para nuestra provincia, nuestro país y el mundo también. En esta mañana, tarde o noche, ya estamos, para nosotros es como un alumbramiento de lo que fue y es el proyecto que hemos estado hablando en todos estos días, Nesos República Dominicana. Nos encontramos en esta mañana con su ejecutivo, tanto Javier como Pablo, también tenemos a Fernando y el equipo de Nesos desde Argentina. Y nada, aquí estamos para hacerle saber al pueblo, al país, al mundo, que ya Nesos es una realidad. Estamos en nuestro local, aquí en la Plaza Tabera Center, y es nuestra primera rueda de prensa para darle a conocer a todos los empresarios, los pastores, la iglesia, lo que estará pasando el próximo lunes, ya que será de gran bendición. Y abrimos nuestra puerta para todo público. Comienza aquí en Higüey, pero será una empresa que va a bendecir a la República Dominicana. Le dejo con el presidente, director ejecutivo de esta importante compañía de Nesos, nuestro amigo Javier. ¿Cómo está, pastor? Bien, bien, Javier. Buen día a todos. ¿Cómo les va? Acá contento y emocionado por el abrir nuestras puertas en República Dominicana con este proyecto tan lindo que es el embellecimiento de las iglesias en el mundo. Nesos lo que hace es embellecer las iglesias de una forma que no, no, la verdad que nadie lo está haciendo. Somos la única empresa en el mundo que le da la posibilidad de cumplir los sueños a la iglesia, pastor. Sí, sí. Nada, yo creo que, Javier, es importante que el público sepa el sentir. Esa parte ha tocado muchas personas y es importante que, ¿cómo tú sientes ayudar las iglesias, los pastores? Y hay personas que dicen, por eso se da una realidad. Y si tú estás en República Dominicana, ¿dónde tú estás hablando ahora mismo? Sí, sí. Y los productos que vamos a ofrecer. Claro, acá, bueno, nosotros sentimos esto como una misión. Nosotros creemos que estamos cumpliendo misiones. Es una bendición armar estar en tantos países, como estamos en nueve países, embelleciendo iglesias. Y la verdad que esta forma que hacemos nosotros de financiar, de darle la posibilidad que cumplan sueños, y si no tienen un sueño, se lo creamos al sueño y después se lo cumplimos. O sea, nosotros estamos mentalizados en ayudar a las iglesias, con pantallas de LED, que son lo que están viendo acá atrás mío, de última generación, con sillas, que normalmente las iglesias tienen sillas de plástico. Y la verdad que las sillas de plástico no cumplen una buena función, porque yo soy medio pesado y si me siento se puede romper, y después me da vergüenza y no voy a volver a ir a la iglesia. Entonces nosotros la verdad que tuvimos la visión esa de traer una silla más cómoda para la iglesia, porque uno la verdad que cuando va a la iglesia está 20 horas por mes. Entonces necesita esa comodidad. Entonces para cambiar un poquito la silla de plástico trajimos estas hermosas sillas. Después los púlpitos. Tenemos unos púlpitos que la verdad que son revolucionarios, porque embellecen muy linda la iglesia, no ocupan espacios, son muy divinos. Y bueno, lo que más nosotros creemos que el cambio notable de la iglesia son las pantallas. Y la parte del sonido también lo vamos a tener. Sí, tenemos sonido, tenemos luces, consolas digitales, tenemos micrófonos, todo lo necesario para que una muy buena comunicación del pastor con la gente, para una buena visión de la gente, tenemos todo eso. Qué bueno. Nada, ¿estamos preparados, Javier, para el próximo lunes, verdad? El lunes estamos en la iglesia del Pastor Rudi a las 19 horas presentando todos estos productos que la verdad que van a quedar muy maravillados la gente que va a ir. 19 horas en Argentina, es las 7 aquí en la República Dominicana. Nada, bendecirles a todos, estamos contentos, una gran expectativa. No tan solo es mala noticia que está saliendo de Punta Cana, de Higüey, el Pastor Rudi, Arjunto de Nesos, está diciéndole al mundo que en República Dominicana, que desde Higüey también hay buena nueva. Esto es buena nueva para todos los empresarios. El próximo lunes su pastor lo espera en el Tabernáculo de Aviamiento, ya con el lanzamiento oficial a todos los pastores, iglesias independientes, la confraternidad de los empresarios, mis amigos, las autoridades que hemos invitado. Todos abracemos este proyecto que va a bendecir a toda la República Dominicana y los pastores. Yo soy pastor por cerca de 26 años y sé lo que significa un pastor, equipar la iglesia sin ayuda. Es más, los pastores sabemos y la iglesia, que los bancos no le prestan fácilmente a las iglesias a los pastores. Entonces, venir a esta compañía sin intereses, a facilitar a las iglesias, el equipar su iglesia, poner los miembros cómodos, la gente cómoda, y pagar en cuota, eso es una gran bendición para mí. Lo espero a todos y nada, el mundo sabrá que la República Dominicana, que de Higüey, también hay buena nueva, que nada más no son turistas que le hacen supuestamente daño, hay un turismo sano, que vienen y están creyendo en nuestra nación, en nuestra provincia, y están bendiciendo al país completo. Dios los bendiga, muchas gracias, lo mejor ya llegó a Higüey, Nesos, República Dominicana. Bien.